¡Suscríbete! 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 ¡Está detrás de mí! ¡Cuántate, cuántate! ¡Y otra vez todo el mundo, todo el mundo! ¡En la pista! ¡Voy haciendo la rueda, compadre! ¡Haciendo la rueda! ¡Haciendo la rueda porque se viene la punta! ¡Se viene la punta del burro rojo! ¡Damas y caballeros, abran calzas, abran calzas! ¡Damas y caballeros, esta noche! ¡Cuando de ahí se vengan puertas! ¡Aunque no te importa, señores! ¡Dioserte! ¡Juana! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis, siete, ocho, seis, siete! ¡Haciendo la rueda, habinatela, quince, march la maria! ¡Haciendo la rueda! ¡Es grande al rato, empieza! ¡Es grande al rato, a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!